Muy buenas a todos, señoritas, otro día más, otro vídeo más Antes que nada, muchas gracias por el apoyo que me estáis dando en Twitch Porque sin eso, estos vídeos no serían posibles Además, recordaros que estoy en directo todos los días Después de comer y por la noche Ahora, a disfrutar el vídeo Ah, coño, ah, que lo han puesto otra vez también Bueno, voy a ir con eso Pero... Yo no te he droneado, eh Ya, ya, pero yo sí Tiene cerrada aquí puerta Pero mírame... Vale ¿Quieres Claymore? Que te veo ahí trabada No, se lo tiene, ¿sí? Sí, no puedo Mira, voy a hacer una trampa Atiende ¿Habéis visto a mí? Puedo salir muy mal esto No, rompen una y no se dan cuenta que hay otra Buscando dispositivos de cámaras Vale, tienen aquí un shield de estos Lo podéis romper desde ventanas si tiráis una piña Se mete ahora la Frost ¿En dónde? Podemos ir, ¿eh? Ah, bueno, está la clásica de... ¿Cómo está cocina y eso? Haber roto la cámara, que ponía que estaba por aquí Mosi está en cocina, chicos, en comedor ¿Me habéis escuchado? Alguien, ¿no es el Mosi? Vale, entiendo que no Mosi en comedor Uff, en main la línea, tocadita No sé dónde se metió ahora Sigue por comedor ¿Qué estamos haciendo, señores? Sí, sí, la mato Tengo uno por detrás Grátil aquí, igualmente Malgría por detrás Joder, macho Loco Es que esto lo escuchan perfectamente Y luego yo Me viene un tío corriendo Y no se escucha ni un puto paso, tío Es que... O se escucha todo O no se escucha todo, tío Pero que se aclaren con este puto juego Con el sonido, de verdad ¡Dios! Yori nos va a avanzar La tengo en baño, creo, eh Estamos atacando nosotros No sé si os habéis dado cuenta No sé por qué hay un detalle Estoy cagada ¿Qué pasa, pelucilla? Inicia drone de electrochoque Ya está en la posición Uy, los felfuditos O no hay A ver, señores, hacer algo Dejar de mantener todo el rato Echarle pelota O vais a por la Valkiria O vais a punto ¿Pero decidir ihr os? Yo me estoy metiendo para otro lado Dios... ¡C4! ¡Horrible! Madre mía Hace una hora A lo mejor está enorme A mi madre Yori A la izquierda he escuchadas uno no te he llegado a dar te he fallado si, si, porque me has fallado ya, pero esto que iba a disparar jaja la gerencosina me ha fumado algo soy un tirolo ¡Tirulo! ¿Dónde va a venir conmigo? ¿A dónde? Voy, voy Mirad Está limpio, Biblio, ahora mismo Tiene que haber Valkyrie y seguramente tenga... Tiene que haber un C4, ¿no? Voy a tirar el tronco abajo A ver, Sara, estoy un poco lento, ¿vale? Da igual, sí, voy a mirar a ver si tiene abajo un C4 Está la Valkyrie abajo, en el fin, mirando cámaras, ¿eh? Tiene puesto el C4, ¿eh? Lo tiene aquí, justo Vale, pues lo que te está mirando es eso ¿Sigue ahí, ella? Un momento, a ver si puedo romper el C4, ¿vale? Sí, sigue en el mismo sitio Está aquí ¿Qué cámara está mirando? Yo aquí no veo ninguna cámara Le ha roto la cámara Sí, tiene puesto ella una No tiene C4, ¿eh? Vale, ha dejado de mirarlas Oh, hackearon un drone, creo que es el drone este Dale, si le puedes romper el C4, ya está No tengo drone, ¿eh? Le ha roto, le ha roto, le ha roto a C4 ¿Sí? Sí, sí, sí Sí, sí, sí No quiero saber si sigue en el bar Voy a cortar mail Tiene mal, ¿eh? ¿Dónde lo has matado? Info, please Info, please No sé Ese pibe no habla Así que, juguemos sin eso ¿Eso es un bonsai? Sí, sí, sí ¿Un bonsai? Un bonsai, un bonsai abajo Esta es la bomba, ¿eh? ¿Qué le ha dicho? ¿No me ha metido detrás? No podemos hacer nada aquí, ¿eh? O sea, no podemos abrir Tengo que coger abajo para abrir Pero me van a estar haciendo fuerza Fuerza, vamos a ir para abajo, venga, ayúdame Te lo escucho uno en bar Muerto Jagger en cocina Está barbar aquí en bar, ¿eh? Ya, ya, por eso Yo estoy escuchando algo Algo escuche Cubrirme, por favor Vale Ya está, fuera todo Buenísima Vamos para arriba, venga Abre Cuidado el de piano, ¿eh? Que había antes una por ahí traviesa Abre ¿Vale? ¿Uno? ¿Bueno? Voy a entrar a plantar, ¿vale? Vale, eso falta Un plato Para que nos den más dinero Ay, ay ¿El boquete es donde? ¿Puedes decirme la zona? En el bridge Donde antes has quitado eso Vale, gracias, mi niño Unidad libre Vale No tienen Valky esta vez, creo yo, ¿eh? Voy No veo nada en Biblio, voy a mirar el cuarto de Biblio Abajo en... 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 En barca un poco He dejado un drone en azul, ¿eh? Por si Bueno, como Están esperando los de abajo, ¿eh? Sí, seguramente Bueno Tienen aquí hecho los boquetes Que se han hecho un boquete gorda Voy a dronear abajo, ¿vale? La drone a Yoshi está limpia Sí Cubrir a... Por favor, cubrirme que no vengan por azul Y entren en Biblio Vale, voy Vale, estaba limpio Todo eso está limpio Sí, estaba limpio Coño, ¿por qué? No entiendo Déjame mirar a la cocina, porque no me fío, tío Eso sí, cocina en la cocina No entiendo muy bien qué están haciendo Yo no veo... Te corto Yoshi no cocina, ¿eh? No, no veo a nadie en cocina tampoco, tía Vale, tienen desplos aquí en piano Pues voy del tire Pero cuidado que tiene abierto los boquetes, ¿eh? Cierto Eso lo tiene hecho ¿Ese boquete es una soberana puta mierda? No lo sé Ya está, ya te quito la mierda, ¿eh? Ah, ya está Vale, uno en jacuzzi En Moki Good night Hay dos desplos Uno de los tres desplos Uno de los tres desplos ¿No me dan punto? No hay Tengo dos ganas un poco en el quinto coño, ¿eh? Vale, en el bridge no hay nadie La frost en el pin... Vale, muerto ¿Me meto? Tanto, niña Terminó rotación, ¿eh? Había de un detrás, ¿eh? Dudo que lo mire, lo mire ¿Hay algo? ¡Oh! ¡Defensores eliminados! ¡Victoria para los atacantes! ¡Dios! ¡No! 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 Aquí... Aquí en Canarias no se almuerza, tenemos... Fuimos a coger un par de plátanos ya, ya comimos ¿Quién saltó? ¿Quién saltó? Que hermano está en directo, tío, vale O sea, que hermano no está ni jugando Han dejado drone en main, ¿vale? Encima de la mesa ¡Va! ¡Protéjanla! ¡Abre en quíntuples! Uno en main, fuera ¿Veis dentro de aquí? Muerta Voy a salir fuera de punto, ¿eh? Vale Vale ¿Veis falta de quíntuples, no? Matei Q, que entró por Prince 1-K9-19 Me están viendo con un drone que no veo Vale, me han visto con otro drone Me la mete ¿Dónde, mi niño? ¿En quíntuples, fuera? Es un ace ¡Recargando! El back en main, abajo Es en el pin ¡Recargando! Muerto Sí, está en quíntuples, ¿eh? Pero fuera aún Está dentro todavía, ¿eh? ¿Barcón? No, está en main Main Un pin Equipo atacante eliminado Misión completada Se anticipa para dar info Bueno Hay que servir para eso también, ¿eh? Lo he metido, ¿eh? Vale, tenemos dos tíos fuera de punto, ¿eh? Fuera, ¿eh? Fuera, fuera Fuera, fuera Vale, están droneando por detrás Se rompieron todo, mi niño Están droneando por detrás ¿Está viendo Maverick? ¡Hostia! ¿No hay? Están droneando cuadrado ¡Ey! ¡Recargo! ¿Square? ¿Nomad? ¡Ay, sí! Va a ser... ¿Encuadro a la nomad dentro? Está abriendo atrás, ¿no? ¡No me jodas! ¡Ay! ¡Algo escucha! Ah, pues sí, sí Sí, sí Bueno, están intentando... Sí, han abierto delante No, no No, no Estoy más jodida Estoy más jodida Encuentrado una bomba Vaya El Ebris de delante Hay dos por detrás Están todos para allá, creo Porque el termita se fue de aquí Creo que hay uno... Creo que hay uno fuera del mail, ¿eh? ¡No! ¡No! Tal vez si no sepa qué piquear Porque piquea más Misión fracasada Maliados eliminados También te digo Hay info de entran Están dentro Hay tres ¿Cómo te han matado? Ah, que había un hueco No lo había visto yo el hueco, ¿eh? ¿Te mete drone de flores? Están droneando atrás también Tengo cámara de mail Me abren aquí detrás Me abren aquí detrás ¿Vale? No, no, no... No, no... No, no... 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 Tocadísimo el... Bueno, ha tocado el AI Le doy la cara, tío Qué juego de mierda, tío Como estén haciendo una animación Tira la moneda al aire Misión fracasada, aliados eliminados Pues se nos está complicando Es que no... Una putada porque no había nada... Es que no, es que no se puede... Sin kite, sin mute, baneos Solo pues tienes bandit Han encontrado una bomba, vayan a esa posición y desactiven la ¡Eh! ¡Recalgo! No, porque son strats de... A mí me gustan estas partidas, me parecen más guays A mí me parece guay si ganamos Porque si nos vamos a quedar atacando dos horas mirando un pixel Pues mira, hasta luego Porque no sabemos qué hacer Pero si jugamos en equipo, sí Pero jugando con Giri y Random Contra un puto equipo, pues no, no es divertido Que sí, confía Vale, estoy metiendo drones de Master Hay uno en Solarium ¿Dónde? En el pitch, de Valkyrie ¿Quién es? ¿Qué hace? No lo sé, no tengo drones Fue por la escalera, creo ¿Me meto? Me meto Voy a intentar ir contigo porque aquí no hago nada ¿Y este tío qué hace? ¿Va a entrar o no? Pues sale tú, Joris Que no eres el de hecho Muerta la Valky Vale Otro, otro, otro Fija Muerta Esa es, vamos, venga Vamos, pa'lante, pa'lante, pa'lante Buenas tardes Vale, no tengo drones Vale, no tengo drones, eh Yo estoy drogueándome abajo ¿Hallá uno? ¿Dónde? Hay alguien detrás de ese escudo, pregunto Hay alguien detrás de ese escudo, pregunto Hay alguien detrás de ese escudo, pregunto Había, había uno, sí detrás ¿Ese escudo? El Jager estaba abajo El Jager estaba abajo El primer piso El Jager está abajo El primer piso Buena P4, ¿no? Me voy a tirar y voy a intentarles abrir allí, eh La Frost estará aquí otra vez Voy a activar el... Bien, ha localizado una bomba Vale, el smog es... ¿Dónde nada, nada? En Felpudo Está cubriendo el otro No va a salir Solo queda un enemigo ¿Dónde está el smog, dijiste? Eh, atrás en... Bueno Defensores eliminados Hicieron exactamente lo mismo, eh Le abrí eso Le abrí, ¿sabes? Le hablé Le abrí eso Bueno Hicieron exactamente lo mismo, eh ¡Dios! Si me pongo mal de verdad, dejo de ahí Ya lo sabes Me he jodido, eh Ya no puedo hacer la de la p*** ventana doble Joder p*** Es rotación, ¿no? Vale Miro cámaras Creo que quiere hacer un ataque por solarium Fíjate lo que te digo Porque ya me han... He roto tres drones aquí Sí Hay dos fuera, eh Los estoy viendo Hay uno droneando en la parte de abajo ¡No, jamás! ¡Recargando! El drone roto Dos de abajo Hay uno haciendo rape, eh Me salto, eh Mucha granada No sé si entra uno desde abajo Vale, hay uno encuadrado ¡Dos encuadrados! Te voy a bajar main, eh He muerto uno encuadrado Escaleas al cuadrado otro Me meto en flash Tengo agente solario No veo Me han visto con el drone Tocada no más Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Viene a por mí ¿Dónde estás tú? Tocada no más No veo nada, Sara Dice que sí, que estaba ahí la no más ¿Quién nos ha dado un azul? Ahí está Los jugadores eliminaron a los atacantes Pero tal cual Esto... Hay gente de un equipo que... Fuera broma, eh Estos ataques así también Los drones como están con... Lo que pasa es que son malos Ay, estarán empezando porcillos No, no están empezando Un, trescientos... Un, dos, tres, tres... Sí, sí, no están empezando Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Sí Ajá Un problema para el joystick No carga, no me sale la imagen Tampoco se escucha Es como si tuviera cinco megas de internet Que no es capaz de reproducirme Me ayuda Decirle que baje la calidad Me estoy agregándome los puntos, eh Mmm... Me han quitado puntos, creo De lo mejor